Si a tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las historias no silban es por tu gran ausencia Dicen que vuelves, volverás como el río que se va al lago Dicen que vuelves, volverás como el río que se va al lago Humampín, Nayampín cuando flores que el chuño Hanguan, no hauan cuando flores que el chuño Si a tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las historias no silban es por tu gran ausencia Dicen que vuelves, volverás como el río que se va al lago Dicen que vuelves, volverás como el río que se va al lago Humampín, Nayampín cuando flores que el chuño Hanguan, no hauan cuando flores que el chuño Humampín, Nayampín cuando flores que el chuño Hanguan, no hauan cuando flores que el chuño No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dicen que vuelves, volverás como el río que se va al lago Más alto, saltando Más alto, saltando Te 문as Más alto, sollamente flores que el chuño Taa US